¿Y dónde está la gente pa' soldar? Llegamos pa' el tono pa' poner el orden Somos pa' soldar pa' que sepamos goles Llegamos pa' el tono pa' poner el orden Somos pa' soldar pa' que sepamos goles Llegamos pa' el tono pa' poner el orden Llegamos pa' el tono pa' poner el orden Somos pa' soldar pa' que sepamos goles Somos pa' soldar, nunca dejamos mal Si vienes a mi zona, bromo te vamos a dar Los míos son finitos, los tuyos son las gritas Estos mongolitos que chapan sus piedritas Somos pa' soldar, somos pa' soldar Llegamos pa' soldar, tomo, tomo pa' soldar Nunca dejamos mal, nunca dejamos mal Nunca dejamos mal, nunca dejamos mal Si vienes a mi zona, bromo te vamos a dar Si vienes a mi zona, bromo te vamos a dar Los tuyos son las gritas, los míos son finitos Los míos son finitos, los míos son finitos Los tuyos son las gritas A la flaca le damos duro, a la flaca le damos duro A la flaca le damos duro, bien duro por el culo Bien duro por el culo Me me yaqueo a tu flaca y me yaleo a tu hermana Fumando marihuana, fumando marihuana Deja, deja, deja de estar jodiendo Porque si te vemos bala te metemos Deja, deja, deja de estar jodiendo Porque si te vemos bala te metemos Deja, deja, deja de estar codiendo Porque si te vemos, bala te metemos Deja, deja, deja de estar codiendo Porque si te vemos, bala te metemos Bala te metemos, bala te metemos Porque si te vemos, bala te metemos Bala te metemos, bala te metemos Porque si te vemos, bala te metemos Y ahora vamos a empezar con el tomatrack Tomatrack, 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 tomatrack Toma track, toma track, toma track, toma, toma, toma track Este es el estilo del DJ Aldaí Mandando un taludo para toda la gente de Paz Soldam César, Gabriel, Junior, Ronald, Marc, Johan Jose, Rodrigo, Harry, Jesús, Edilson, Ángel, Japoni, Omar Y un saludo especial pa' Juliancito y Kilicito Ya tú sabes, ya de parte del DJ Aldair El de la chancadera loca Llegamos para el tono pa' poner el orden Somos pa' soldar pa' que sepamos bolet Llegamos para el tono pa' poner el orden Somos pa' soldar pa' que sepamos bolet Llegamos para el tono pa' poner el orden Poner el orden Poner, 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 poner el orden Poner el orden